¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis el fin de semana? Espero que estéis bien y disfrutando de los videojuegos que de eso se trata. En el Game Pass de PC ya estamos de enhorabuena porque desde ayer, ya sabéis, está el EA Play. Así que la cosa, si ya estaba bien, mejora muy bien. Y aquí tenéis los juegos que incorporan. Son más de 60 juegos. Los Sin 4, el Star Wars Squadron, Command & Conquer, el Madden, FIFA 20, los Battlefield 5, el 4, el 1... Ayer no estaba el 3, pero lo han puesto. O a lo mejor es porque lo tengo yo instalado. Si tenéis algún juego que sea de EA Play instalado en Origin, os lo va a reconocer. Y os lo añadirá aquí, en el lado izquierdo. Los FIFA, el Titanfall, el Mass Effect. Tenéis por aquí también el Medal of Honor, los Need for Speed, el Planta Contra Zombies. Bueno, pues en fin, Sin City, aquí tenéis. Para poder jugar a estos juegos, necesitáis instalar el EA Play Desktop, ¿vale? Yo ya lo tengo. Le dais y os sale, es un simbolito rojo, pero lo descargáis, lo instaláis. Y es como conecta a CD Puente para poder jugar a los juegos de EA, de Origin. Y entonces, aquí tenéis, yo tengo la colección por los juegos que yo tenga comprados. Los tengo aquí para descargar y poder jugar. Que al fin y al cabo, pues se jugaría igualmente aquí, a través de esta aplicación. Tenéis el inicio, donde os dicen los mejores juegos que hay, simulación, Star Wars, las novedades, lo típico. Y en examinar, pues aquí podéis ver hasta por géneros. Acción, aventura, lo que queráis. Terror. Aquí se incluye con EA Play, se incluye con... Pues mira, aquí mejor. Le dais y ya tenéis todos los que se incluyen con EA Play. Porque habrá juegos, habrá juegos que si son nuevos... Vamos a ver si está por aquí. Este, por ejemplo. No, este está puesto en EA Play. Bueno, más fácil que eso. Examinar. Vámonos a... ¿Dónde estás? Deportes. Vale, FIFA 21. Este es de EA Play Pro. Nosotros no tenemos EA Play Pro. Tenemos EA Play. ¿Vale? Y alguno no viene marcado con nada. Si no viene con nada, también hay que comprarlo. Pero vamos, son muy pocos. Bueno, poco juego. Lo demás está todo. Pero aquí, estos, solamente podemos probar 10 horas. 10 horas que nos dan de prueba. Para ver si nos gusta. Lo descargáis y usando la plataforma, simplemente lo probáis si os gusta. Lo compráis, si no os gusta, pues nada. Lo descargáis, o sea, lo dejáis, lo borráis y fuera. No hay más. El resto lo tenéis aquí. Hay algún que otro juego. Por ejemplo, por ejemplo, este de Tention. Yo le doy y como está en EA Play, lo puedo descargar y se puede jugar. Pero, minimizamos el EA. Aquí, no aparece. ¿Veis? No lo han añadido. Lo tienen que añadir porque van añadiendo, pero se puede jugar. Solamente tenéis que, aunque de todas formas para jugar a cualquier título de aquí, lo tenéis que hacer. Tenéis que descargar EA desktop. Una vez que lo tengáis, aquí le dais a descargar, se añade y podéis jugarlo tranquilamente. Porque os entra en la membresía de EA Play. Así de fácil. Y luego, donde estaba, había por aquí... Todo. Estos, por ejemplo, nada, ya sabéis. Solo os dan 10 horas de prueba. No podéis... Tienes que hacerte pro para poder jugar a esto. Solamente podéis los de EA Play. Seguimos bajando. Hay algunos. A ver si me sale... Por ejemplo. This is the Polite 2. No sé por qué, pero bueno. Este. Hay que comprarlo. Se aplica un descuento, pero hay que comprar este juego. No sé el por qué, pero... Es así. La mayoría, ya te digo, casi todos están. El Final Fantasy 14. ¿14? No, 15. La edición Windows también hay que comprarlo. No está disponible. Y el... Vamos a ver dónde estaba. Ahora le he perdido. El juego... The Witcher. The Witcher 3. Tampoco. Bueno, pues... Cierto juego. Lo mejor es venir aquí y poner... Se incluye con EA Play. Y aquí ya no os equivocáis. Ya tenéis... Todos, todos los juegos... Que se incluyen con este servicio. Que son... Son bastantes. Pues tenemos aquí... 1, 2, 3, 4, 5... 2, 3, 4, 5, 6... Si por 5... 30. 30, 60... 90. 120. 25, 30. 32. 133. 133. Pero aquí tenéis... Para pasar unos buenos ratos. Bueno, bueno. Pues con EA Play ya tenemos todo el catálogo. Todos los juegos de PC ya están todos incluidos. Aquí vemos a Battlefield Hardline. Pero aquí tenemos. Tenéis juegos para aburrir. El Ark Evolver Explorer. Hardline. Battlefield 5. Tal. Alien Isolation. Stroner. Battlefield 4. Edition Premium. Battlefield 1. Revolution. Battletech. Burnout. Aquí tenéis... Una cantidad de juegos... Que... Es imposible no encontrar uno... Que no te guste. Crisis. Con EA Play. Ya te lo voy poniendo aquí. El Day by the Life. De Windows. Command and Conquer. Este es un juegazo. También. Desperados 3. Tier 5. Deshonores 2. Estos son los juegos también de Tesla. La edición definitiva. Este para los niños está muy bien. Está muy bien. A ver. Es de Disney. De personajes. Hacer cosas de estas de las películas. Como volar con Peter Pan. Estas cosas. Está muy bien. Doom. Aquí los tenemos. 1993. Doom 3. Doom 64. Doom 2. La edición estándar. Doom 2. Clásica. Dragon Quest. Dragon Quest. Tal y tal. Y es por FIFA 16-17. Titanfall. Control. Edición Premium de Battlefield 3. Este se ha añadido hace poquito. Ayer también. O antes de ayer. Fórmula 1 de 2019. Fallout 4. 76. FIFA 18. FIFA 20. Edición de luz de más efectos. Star Wars Ultimate Edition. FIFA 15. Para el que le guste más antiguo. Es que me molaba el FIFA. Pues aquí tenéis también. FIFA 19. Final Fantasy 9. El 7. La edición Windows. 8. Remasterizado. El 12. Este no juego yo. Tampoco. No sé. Estos que son de miedo también. De terror. Género de terror. Hay también bastantes cosas. Football Manager. 2021. Y la edición Xbox Edition. Tal y tal. Forza 4. Forza Horizon. Forza Motorsport 7. Los Gears. Si es que. For The King. También es un juego. El Frostpunk. Un juegazo también. Este de golf. Para jugar con los niños y la familia. Y pasar un buen rato. Sobre todo también online. Este es recomendadísimo. Mola un montón. Guacamole 2. Los Hallow. Aquí tenéis. Vamos. Increíble. Solamente Game Pass de PC. Luego tenéis el de la Xbox. Que hay juegos que aquí no están. La Xbox. Y la Xbox no están aquí. Así que bueno. Se complementa. Si tenéis el Game Pass Ultimate Edition. Como os digáis. Ahí está. Lo tenéis todo. Si no. Que queréis solo PC. Es una inversión que está muy bien. Hallow. Tal. Injustice 2. Killer X-Team. Los Sims. Los Madden. El 19. Y el 20. Que también estaba el 21. Lo hemos visto por ahí. Marvel contra el Cap. Con tal. Meda los Fanon. Este. Katana. La Tierra Media. Sombras de... Mordor. Mordor. No. Si era. Machinarion. El Madden LFL 21. Moderno. Microsoft Flight Simulation. Medal of Honor. Minecraft Dangerous. Aquí están. El MotoGP. No. Me ha convencido mucho este. Pero bueno. Al que le gusten las motos. Está bien. Monon Blade. Este está divertido. Ni for Speed. Ni for Speed. El Neo Automata. New Day. Monster. Teatatatat. The For Speed. El Neon Abyss. No Man's Sky. Observation. Rosori. Tal. Overcultos. Pandemia. Tal. 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 Pilares de. Of Eterne. Este. También. Plantas al Zombie. Populus. Prey. Prisión. Prision. Prision. Archerty. Este también. El Rey 2. Rey 2. El Red Core. Resident Evil 7. Juegazo. Este. Este. Los Sin City. A que le guste. Este está bien. Para que le guste el tema de cartas. Star Wars. Star Wars. Star Wars Jedi Fallen Orden. Aquí. Star Wars 2. Star Wars Squadron. Si es que. Está. El de Juegazo. Star Wars The Key. Stranger Things. El juego. Street 4. Street 4. Este. Rock Arena. Subnautica. Subnáutica. Mars. Termiwai. Tetris. The Bartel 4. The Skull 3. El 4 también. El 5. The Evil Within. También lo han puesto hace poco. Falcon Earth. The Long Dark. The Medium. Saboteur. Saboteur. The Surge. The Surge. The Surge. Son. Tan. De Varga. The Messenger. Yakuza. Titanfall. Titanfall 2. Touchline 3. Este también lo han metido hace poco. Uno de trenes. El hospital. Un Ravel. El 1 y el 2. Westline 2. Westline 3. El 1. El 1. Madre mía. We Happy Feet. Este. World War Z. Los de los gusanos. El típico este. World. World War Z. Los Yakuza. Zoutiken. Tatata. World War Z. Tenéis aquí también estos metidos. Más Yakuza. 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 Vamos. Increíble. Un catálogo. Que ya si lo complementáis. Con el de consola. Tenéis juegos. Pero vamos. Para aburrir. Así que nada. Ahí lo tenéis. Sed felices. Y no olvidéis. Aullar a la luna. Chao. Chao. Ala. A disfrutar. No. Ha. 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 Gracias por ver el video.